Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este martes treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, la pegué. Señor Petana, edición número. Te ayudé, ciento treinta y cuatro. Sí, me ayudaste, estamos llevando un poco fregado con el calendario. Ciento treinta y diseñón. Ya sabes, la edición mil, ya sabes dónde va a estar en la edición mil, ¿Verdad? Ya, lo decretaste, está decretado. Ok, antes de empezar, les quiero adelantar que la próxima semana del swing cinco, cinco de junio. Ahí sí me perdí. Bueno, búsquelo P. La próxima semana. Sí, del seis al diez. Del seis al diez de junio, vamos a estar grabando, transmitiendo desde la tienda Ivo en Maracaibo. A primera hora, nuestro dato matutino, nuestra información, nuestro contenido, y después pegamos directo con una serie de entrevistas que vamos a realizar a un grupo de zulianos que están trabajando arduamente, utilizando tecnologías de la información, aprovechando las tecnologías de información, o queriendo utilizar las tecnologías de la información para desarrollar negocios, desarrollar ciudadanía, desarrollar y crear una ciudad, pues, mucho más avanzada, o que aspire a ser una ciudad avanzada en materia de tecnologías de la información en los próximos veinte años. Creo que es el tiempo que nos tendríamos que dedicar, o el tiempo que nos llevaría, ser una ciudad desarrollada, si comenzamos a trabajar de ahorita, si comenzamos a no hacerlo, pues, eso se alarga. Y hablando de tiempo y proyección de tecnologías, la primera noticia del día, o que vamos a comentar hoy, tiene que ver con noticias que publicamos en nuestro portal hormigatv.com, hormiga.tech, la publicamos ayer tarde, pero son noticias muy buenas, señor Pestana, señor Josécho. ¿Cómo está, señor Josécho? Super. Ok, pégase al micrófono cuando diga eso, yo. Pero fíjese lo siguiente, fíjese lo siguiente. Ayer Nokia, en el foro económico de Davos, dio una perspectiva, perspectiva, de lo que será, o lo que ellos aspiran será, la sexta generación móvil. Ah, que cómo es que vamos a estar hablando de sexta generación móvil todavía, si la 5G apenas comienza a dar unos pasos, bueno, porque son los tiempos, son los tiempos. Para Nokia, lo que me sorprende, es que para Nokia ya podemos estar viendo alguna prueba comercial en materia de 6G a la vuelta de 10, menos de 10 años, 8 años. De hecho, ellos aspiran o pretenden o creen que para el año 2030 ya comenzaremos a ver algunas redes activas de sexta generación. Y sexta generación va a llevar el cómputo o va a llevar la velocidad de conexión inalámbrica a, bueno, cualquier percepción con lo real, con lo que nos dice, la quinta generación va a quedar muy por debajo. Creo que va a sumar por 10, por 20, por 30 las velocidades de conexión que tenemos en sexta generación. Y no le doy puntos o velocidades puntuales, porque todo está a nivel teórico todavía. Las velocidades reales y puntuales las sabremos a la vuelta de unos 5 años cuando ya hayan hecho varias pruebas de campo y ya se puede determinar cuál va a ser la velocidad real de sexta generación. Pero, pero estoy convencido que esto va a trascender ya incluso las propias velocidades de comunicación e interpretación humana. Por eso es que están diciendo que la sexta generación va a ser una de las primeras tecnologías inmersivas dentro del hombre que van incluso a potenciar nuestras capacidades de comunicación y de interconexión. ¿Usted cree en la telepatía? Usted asume que la telepatía es una de esas teorías o condiciones humanas que está dada por algunos seres especiales. Bueno, yo creo que con sexta generación lo de la telepatía trascenderá y será ya una manera normal de comunicación. Se habla de que la tecnología sexta generación va a ser inmersiva. De hecho, tendremos o la tendremos insertada dentro de nuestro cerebro porque nos queremos colocar un microchiff en alguna parte de nuestro cuerpo o hacemos como hace los MOS con los Neuralink, que tenemos un dispositivo interno que nos da un cierto grado de conexión y comprensión de la realidad o si no queremos llegar ahí, pues tendremos algunos dispositivos que nos darán esa conexión, esa vinculación con un mundo que ya yo al día de hoy no sabré cómo calificar, ¿no? El mundo digital y el mundo tangible. Los dos van a ser mundos reales. Todo aquello de que hoy día hablamos del metaverso y de los pasos que estamos dando hacia el metaverso ya con sexta generación y de ahí en lo adelante será pues técnicamente dos vidas, una vida paralela, una vida que va en función de un mundo digital y otra en un mundo real. Que sea bueno, que sea malo, que sea ético, no sea ético, esas ya son otras preguntas, esos ya son otros contextos que perfectamente pudiésemos conversar y compartir en otra discusión para otro programa que no sea el dato matutino, pero ciertamente abre muchas, abre muchas puertas de interpretación, de análisis, de revisión, sobre todo si entendemos que el ser humano está yendo a estas tecnologías demasiado rápido, está como que precipitado y no ha corregido, no ha logrado corregir muchísimas fallas que estamos heredando de las primeras tecnologías móviles o de las primeras tecnologías incluso del cómputo personal. Una de ellas pues la privacidad, la seguridad informática y el gran negocio que hay detrás de los datos, negocios tanto legales por parte de las compañías que hacen que hacen desnegocio o haga la redundancia con nuestra información y todos aquellos hackers o silver delincuentes que aprovechan las vulnerabilidades que hay en tanto software y en tanta interconexión para robar información, robar datos, adquirir el bien de otro ser humano. Si potenciamos toda la tecnología y no se están corrigiendo las fallas porque no he visto, no siento que hay un verdadero compromiso de corregir las fallas, pues esto se estamos acelerando o precipitando o estaríamos acelerando o precipitando, pues un desastre mayor y no quiero ser armista, no, trato de ser un poquito ecuánime en función de todas las cosas que han ocurrido desde el punto de vista del red somewhere, del hackeo de información, del robo de datos, del colapso de algunas redes, de la invasión a servidores de grandes compañías y todo eso ha ocurrido en 2, en 3, en 4G y seguramente ocurrirá en 5G, yo no quiero pensar que ocurrirá cuando tengamos esta generación. Todos estamos corriendo, nos gusta, nos parece fantástico, pero no estamos hablando de las graves vulnerabilidades y los riesgos que pudiésemos tener nosotros en el futuro. Un datico que quería agregar, ayer se estuvo comenzó a recuperar Bitcoin, ya está en 31 mil y pico de dólares, subió 8%, situaciones del vaivén de las criptomonedas, ya sabrán a finales de año, ya verán los números de Bitcoin, lo decimos ahorita, hoy es que 31 de mayo, ya veremos en unos meses cómo está funcionando Bitcoin, para que vean que son los vaivénes de las criptomonedas, eso ya hemos hablado bastante al respecto. Hay un dato importante de Sony y quería comentarlo porque la Playstation 4 va a ser la consola, va a ser una de las consolas con mayor vida útil dentro del universo o dentro de las listas de consolas de Sony. Ayer Sony anunció que la Playstation 4 va a estar fabricándose y se van a generar videojuegos para ella hasta el año 2024. Ojo, la fecha de caducidad de la Playstation 4 era 2021. ¿Por qué? Porque Sony le da 8 años de vida a cada una de sus consolas. Es decir, cuando usted saca un dispositivo Sony, el tiempo que va a estar ese producto en el mercado van a ser 8 años. 8 años que ellos van a fabricarlo, 8 años que ellos van a producir videojuegos para esa consola. No quiere decir que las demás no se utilicen, no quiere decir que usted no puede aprovecharla. Yo tengo todavía un Playstation 3 y funciona perfecto. Y puedo ver Netflix y jugué con algunos jueguitos bien interesantes que hay por allí todavía y perfecto. Y todavía hay gente que utiliza las Playstation 2, todavía hay gente que utiliza hasta las Playstation. O sea que todavía se pueden jugar, pero la fabricación y la actualización del sistema operativo, de plataforma de videojuegos, de contenido, va a quedar, va a quedar digamos que solamente orientada al Playstation 5. ¿Ok? Y eso es importante porque el Playstation 5 pasó o ha pasado por un momento traumático. El hecho del COVID retrasó considerablemente la fabricación de la consola y obviamente alargó la vida de la Playstation 4 y yo no sé si acortó la vida de la Playstation 5. Eso no nos lo va a decir Sony todavía, pero ¿por qué digo que no sé si acortó la vida de la Playstation 5? Porque yo no sé qué va a pasar después. Yo no sé cómo interpretaremos el mundo de los videojuegos y de las consolas en el futuro. Yo sé que el concepto de la consola es un concepto que va más allá de un tema tecnológico, como que una filosofía. Es un tema de un culto tener la consola Playstation o la Xbox o la Nintendo. Pero los tiempos están indicando que el hardware, el artefacto como tal, ya no es tan indispensable como antes. Ya tú puedes acceder a los juegos en línea, puedes descargarlos, puedes jugarlos y puedes disfrutar de esa experiencia desde cualquier plataforma. No sabemos y no sé al día de hoy si habrá tiempo para una Playstation 6. No lo sé. Yo me atrevería a decir que no, que no. Sería un riesgo hacerlo, no hacerlo. Sería un riesgo hacerlo. Tenemos todavía cinco años para ver si es un riesgo o no que Sony se lance con una Playstation 6. Yo no creo que lo haga. No lo creo porque siento que los tiempos hablan que el consumidor está pidiendo otro tipo de acceso y quizás los románticos, como puedo ser yo o más de uno de ustedes, va a comprar una consola para tenerla, para disfrutarla y para tener dicha experiencia allí. Si van a lanzar una consola, tendría que tener algunos atributos adicionales a los que ya tienen para ser un producto atractivo. Es una opinión, vamos veremos qué ocurre en el en el divertido del tiempo. Hay un evento de Apple pronto, ya tenemos algunos daticos. Obviamente estamos hablando del sistema operativo, sistema operativo para los para los móviles y que tenemos por ahí, Petana, que has escuchado de eso. Ah, yo es 16 de lo que más se rumorea para ese evento. Es la semana que viene, del 6 al 10 de junio. Así que mientras estaremos en las transmisiones desde Ivo estaremos conversando sobre pues el evento Apple Worldwide 2022. Se titula el evento y otras novedades que también se rumorean o rumoran. Es la Mac OS 13, un nuevo reloj inteligente, un iPad, un sistema operativo para iPad, iPad OS 16 también. Interesante. Un sistema operativo para los televisores de Apple. Buenísimo, buenísimo. Hoy ya estamos hablando de eso con uno, uno asesorando algunos clientes, hablando sobre el tema de las apps para Smart TV. Ok, y yo siento que a la vuelta de cinco años, a la vuelta de cinco años, así como hoy día, es casi que una condición sine qua non para una empresa, tener un app en un smartphone, en Android o en iOS, en a vuelta de unos cinco años va a ser indispensable tener un app en alguna plataforma para Smart TV. Siento que esa es la próxima gran plataforma de comunicación y conexión porque todas las tendencias hablan de que para allá vamos. La movilidad siempre existirá, pero esa conceptualización del Smart TV como una plataforma, como un hub del hogar, etcétera, me parece que es un paso acertado. Los televisores están teniendo poder de cómputo y tendrán más poder de cómputo para poder procesar toda esta información. Y siento que a partir de allí, a partir de allí, podemos ver cómo va evolucionando todo, incluso lo que hablábamos recientemente de las próximas consolas de videojuegos. Señor Pestana, por aquí está todo dicho. Excepto que para más información pueden visitar nuestra página web hormiga.tech, también se pueden suscribir y activar las notificaciones de acá del canal de YouTube para que estén al tanto de toda la información que tenemos para ustedes acá en Hormiga TV. Tenemos información diaria al día, así que suscríbanse y activen las notificaciones, no se olviden. También pueden comentar e interactuar con nosotros también abajo en la caja de comentarios y, bueno, interactuar con nosotros también en las plataformas de audio SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás, donde escuchan este contenido con buena música como la que escucharemos el día de hoy, que es un tema del año 1981, sugerido por el señor Josecho. Bueno, yo sugerí la banda, él sugerió el tema. Se llama Journey y el tema se titula Open Arms, es una balada, rock balada, power ballad, como se llama en inglés. Es del grupo Journey, que no pegó muchas canciones, pero es tremenda banda y es de los 80, la mejor década musical, en mi opinión. Así que con esto cerramos el dato matórico. Bueno, los 60 también fue muy buena y los 50 fue clave para todo lo demás. Todo es relativo. Exacto. Será hasta mañana. No se olviden que la información es poder y nosotros queremos que usted tenga el poder para que sea ciudadano digital. No queremos más nada. Hasta mañana.